Parece que por fin hemos llegado al pico de la sexta ola en España y digo parece porque los datos de los últimos días están siendo muy confusos y según el indicador que miremos parece que estemos aún subiendo o que ya estemos bajando o que hayamos llegado a una especie de meseta. Pero estemos donde estemos seguramente muy lejos del pico de la sexta ola no debemos estar. ¿Y qué viene a partir de ahora? A medio plazo, una vez hayamos dejado atrás la ola y a menos que surgiera una nueva variante peor que Omicron, que no la esperamos, a medio plazo seguramente nos espera una primavera espléndida con muchísima población inmunizada y muy pocos contagios. Pero a corto plazo es mucho más difícil de predecir. Nadie sabe exactamente qué va a ocurrir en los próximos días y semanas. Podría ser que nos ocurriera como a Sudáfrica, como al Reino Unido que han pasado el pico de la ola Omicron y ya están bajando rápidamente. O podría ser que nos ocurriera como a Dinamarca, que subió y llegó a una especie de meseta y ha vuelto a repuntar en los últimos días. Pero vamos a ser positivos e imaginar el mejor de los escenarios posibles. Vamos a imaginar que bajamos pronto como el Reino Unido, como Sudáfrica. ¿Qué significa que ahora estemos en el pico de la ola? Significa que estamos en el nivel más alto, estamos arriba de todo, con una incidencia más alta que en ningún momento anterior de la pandemia, con más contagios que nunca y significa que los que todavía no nos hemos contagiado en las últimas semanas, en este momento, tenemos más riesgo de nunca que contagiarnos porque hay más personas que nunca a nuestro alrededor que son positivas. Por lo tanto, el hecho de haber llegado al pico, de dejar atrás el pico, no significa que hayamos dejado atrás la ola, que la ola esté superada. Todavía no está superada, nos queda toda la bajada y esta bajada va a durar semanas y en estas semanas todavía vamos a tener muchísimos contagios. Cada vez van a ser menos, pero serán muchos porque venimos de muy arriba de una incidencia muy alta. Por lo tanto, no es momento todavía de echar por la borda todas las medidas de prevención de contagios que sabemos que funcionan. Ni las colectivas, como los controles de aforo, las limitaciones de horario, ni las individuales. Entonces, si ahora abandonamos estas medidas de prevención, alargaremos la ola y retrasaremos la recuperación. Y siento no traerles hoy mejores noticias, pero en las próximas semanas aún vamos a necesitar mucha mascarilla, distancia, ventilación y teletrabajo.